pronósticos jornada 14 liga mx clausura 2023 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo está por comenzar la jornada número 14 poco a poco se empieza a terminar la temporada regular y en esta jornada hay partidos interesantes que posiblemente definirán algunos equipos calificados a la siguiente fase y también a otros que podrían ya quedar o ir empezando a quedar fuera recuerden que ustedes pueden participar con sus pronósticos en este vídeo para ganarse mil pesos en efectivo o también otro premio de 250 pesos respondiendo cinco preguntas para saber qué preguntas son es muy importante que vean este vídeo completo y se queden hasta el final además que le den like lo compartan y se suscriban a este canal si aún no lo están sin más que decir comenzamos puebla contra toluca la franja viene de vencer como visitante 2 a 0 a efes de juárez mientras que toluca deben ser como local 3 a 2 al equipo de tigres sin duda estadísticamente el equipo visitante es más que favorito para llevarse el resultado positivo en este partido sin embargo recordemos que puebla es un equipo de altibajos y así como puede sorprender a cualquier equipo jugando en el cuauhtémoc también puede ser goleado a mí me parece que este partido cumplirá con las expectativas estadísticamente hablando ya que creo que gana toluca la primer pregunta por el premio de los 250 pesos será acerca de este partido la pregunta es si ambos equipos anotarán por lo menos un gol en el encuentro recuerden dejar sus respuestas en los comentarios tijuana contra querétaro el equipo de tijuana fue goleado la jornada anterior ante monterrey como visitante 4 a 0 mientras que los gallos le ganaron por la mínima diferencia 1 a 0 a pumas la segunda pregunta por el premio de los 250 pesos será sobre este encuentro la pregunta es qué equipo cometerá la mayor cantidad de faltas en el partido recuerden dejar sus respuestas en los comentarios regresando con mi pronóstico me parece que el favorito es el local más allá de los buenos resultados que ha conseguido querétaro y que cada vez está más cerca de la recalificación creo que como visitante lleva ya varias varias partidos sin poder conseguir una victoria por lo cual se ve complicado que rompa esa racha especialmente hablando de tijuana que más allá de la goleada que sufrieron la jornada anterior creo que han ido mejorando en este torneo desde mi punto de vista gana tijuana chivas contra necaxa el equipo de guadalajara viene de empatar 3 a 3 con atlas mientras que necaxa también de empatar 0 a 0 ante santos sin duda el partido anterior de chivas fue uno de los mejores para mí en lo personal el mejor en lo que va de la temporada el clásico tapatío ante atlas fue un buen espectáculo para los aficionados y ahora en su estadio tratarán de repetir o superar obviamente su resultado consiguiendo un triunfo más me parece que también necaxa como visitante suele ser un equipo pues ligeramente complicado pero sabemos que juega mejor en su estadio para mí esa será la clave del partido así que creo que gana chivas la tercera pregunta por el premio de los 250 pesos será acerca de este encuentro la pregunta es qué equipo anotará el último gol del partido recuerden dejar sus respuestas en los comentarios tigres contra mazatlán la cuarta pregunta por el premio de los 250 pesos será sobre este partido la pregunta es cuál será el marcador exacto del encuentro recuerden dejar sus respuestas en los comentarios el equipo de tigres en la jornada pasada perdió como visitante 3 a 2 ante toluca en un partido emocionante que estuvo a punto de empatarlo el equipo de mazatlán perdió 2 a 1 como visitante contra atlético san luis este equipo de mazatlán cada vez pues se queda sin mínimas posibilidades de meterse siquiera a una recalificación ya que solamente llevan cuatro puntos en lo que va de la temporada este equipo necesita una reestructuración total para la siguiente temporada sin duda el favorito es el equipo de tigres y creo que no habrá sorpresas gana tigres león ante cruz azul el equipo de la fiera viene de empatar en un gran partido 2 a 2 ante américa lleno de polémicas arbitrales por su parte cruz azul viene de vencer 2 a 0 ni más ni menos que al actual campeón pachuca este partido la verdad es que promete demasiado ya que la fiera suele ser un equipo bastante importante y poderoso jugando en su estadio sin embargo cruz azul podría repetir la hazaña lograda en la jornada pasada ante los usos donde si bien es cierto que el equipo de pachuca fue superior cruz azul fue contundente y también se defendió bastante bien a tomar en cuenta un punto importante es que el equipo de león tiene actividad a media semana en la conca champions por lo cual posiblemente veamos algunas rotaciones en su once titular a pesar de todo esto yo creo que va a ser un partido bastante parejo que termina empatado la quinta y última pregunta por el premio de los 250 pesos será sobre este partido la pregunta es si el delantero lucas di llorio marcará al menos un gol en el encuentro para los que son miembros del canal esta respuesta les puede contar doble recuerden dejarla en los comentarios américa contra monterrey las águilas empataron la jornada pasada en el azteca 2 a 2 ante león en un partido bastante bastante polémico sobre todo en el tema arbitral en la cancha me parece que fue un equipo interesante que no pudo ganar ya que le empataron en el último minuto sin embargo su desempeño desde mi punto de vista fue bastante bueno el equipo visitante que es rayados de monterrey sabemos que es el equipo o el mejor equipo en lo que va de la temporada el único calificado y prácticamente asegurando ya la primera posición pues para terminar esta fase regular en caso de vencer al américa en esta jornada vamos a ver cómo le va a rayados en el azteca suele ser un equipo que saca resultados importantes en ese estadio aunque no será nada fácil porque américa también está en buen momento jugando como local para los que son miembros del canal les recuerdo que este partido les puede contar desde doble hasta quíntuple dependiendo el nivel de membresía en el cual estén unidos recuerden que las membresías del canal son la mejor forma para poder ganarse los premios de cada jornada ya que por el simple hecho de atinarle al resultado de este encuentro tendrían automáticamente 5 aciertos en caso de ser primera división y con esos 5 solamente irían por 4 aciertos más los últimos ganadores del premio de mil pesos todos han sido miembros del canal de la primera división por una mínima inversión de 149 pesos ustedes tienen hasta 4 oportunidades para poder ganarse estos mil pesos recuerden que las membresías son una forma de apoyar a nosotros como creadores con un ingreso extra para seguir creando contenido si pueden y está en sus posibilidades toquen el botón que dice unirse en la parte de abajo de su pantalla y ahí estará toda la información hay diferentes tipos de membresía con costos diferentes desde 9 pesos al mes ya pueden contar con beneficios para sus pronósticos recuerden únanse ahora al team danny food tocando el botón de unirse volviendo con mi pronóstico me parece que este partido quizás sea uno de los mejores de la jornada sin embargo lo veo bastante parejo y creo que terminan empatados pumas contra atlético san luis el equipo universitario viene de perder como visitante contra querétaro mientras que san luis deben ser como local 2 a 1 a mazatlán este partido al jugarse en ciudad universitaria al mediodía automáticamente desde mi punto de vista como pone como favorito a pumas hay que tomar en cuenta que en el debut de mohamed en el banquillo de los universitarios cayeron 1 a 0 sin embargo no estuvo presente el entrenador argentino vamos a ver si para este partido ya está en la banca que es lo más seguro y presentarse ante su afición sin duda será importante conseguir un triunfo frente tendrá a un atlético san luis que lo he dicho en muchas ocasiones para mí juega obviamente mejor en el alfonso lastras que cuando lo hace de visitante por lo tanto yo creo que este partido lo gana pumas santos contra pachuca el equipo lagunero empató 0 a 0 como visitante la jornada pasada contra necaxa el equipo de los tusos cayó como local 2 a 0 ante cruz azul este partido también suena bastante interesante sin embargo creo que estos dos equipos no están en su mejor momento el equipo lagunero lleva varios partidos sin poder ganar y recordemos que en casa ya ha sufrido varias derrotas el equipo de los tusos no ha sido ese equipo campeón obviamente la ausencia de nicolás ibáñez le ha pesado muchísimo a este plantel y sabemos que pues el sustituto que llegó no ha podido cumplir con las expectativas que deseaba la directiva ojalá que los dos equipos nos brinden un buen espectáculo y puedan mejorar su nivel desde mi punto de vista por el tema del equipo de santos que no ha tenido para nada una buena temporada creo que va a perder un partido más en casa gana pachuca por último fc juárez contra atlas el equipo fronterizo en la jornada pasada perdió como local 2 a 0 ante puebla por su parte atlas empató contra chivas 3 a 3 en un gran partido este partido también es importante mencionar que el equipo visitante es decir atlas tendrá actividad a media semana como visitante en la conca champions así que por cuestiones de logística y vuelos e incluso cansancio de sus jugadores posiblemente veamos rotaciones en este partido en el once titular de los visitantes esto sin duda pondría quizá ligeramente como favorito a juárez aunque realmente por el nivel que ha mostrado este equipo en casa no ha sido el mejor y atlas podría competirle sin ningún problema a pesar de todo esto yo creo que será un partido parejo que termina empatado estos fueron mis pronósticos para la jornada 14 de la liga mx torneo clausura 2023 rápidamente les digo cómo participar por los premios en este mismo vídeo primero que nada le tienen que dar like compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a este canal si aún no lo están además de activar la campanita de notificaciones para que se enteren si fueron ganadores ya que los ganadores son anunciados en la transmisión en vivo que hago previo de cada jornada y en la pestaña de comunidad así que tienen que estar suscritos y tener activada la campanita de notificaciones para participar por los mil pesos en efectivo tendrán que dejar en los comentarios sus pronósticos para los nueve partidos de esta jornada su comentario no tiene que estar editado y lo tienen que publicar antes de que empiece la jornada además de que tienen que especificar los empates es decir si creen que habrá algún empate ponen el partido más la palabra empate si sólo ponen empate no estarán participando no olviden que de manera obligatoria deberán incluir el hashtag danny food el ganador del premio de los mil pesos será la persona que le atine a los nueve pronósticos en caso de que haya más de uno hacemos una ruleta para elegir a un ganador por el premio de los 250 pesos tendrán que dejar las cinco respuestas a las preguntas que hice a lo largo del vídeo para saber qué preguntas fueron tendrían que ver el vídeo completo ya que tengan sus respuestas las ponen en los comentarios y con esto estarán participando también por el premio de 250 pesos el ganador de los 250 pesos será la persona que le atine a las cinco respuestas correctas sin embargo en caso de que nadie le atine a las cinco iríamos por cuatro respuestas pero el premio baja a 200 pesos si no hay con cuatro vamos con tres respuestas pero el premio baja a 150 pesos y así sucesivamente hasta llegar a una respuesta correcta por 50 pesos las reglas para este premio son las mismas que por los mil pesos es decir no editar su comentario y publicarlo antes de que empiece la jornada además de agregar el hashtag danny food si gustan dejarlo en un solo comentario tanto sus pronósticos como sus respuestas sería aún mucho mejor si quieren todavía más beneficios para poder llevarse alguno de estos premios recuerden unirse al team danny food en los diferentes niveles disponibles desde nueve pesos al mes ya cuentan con beneficios que son una respuesta doble si ustedes se unen al nivel de fuerzas básicas por un valor de 19 pesos al mes contarán con una respuesta doble y un partido doble si ustedes se unen a la tercera división por 49 pesos al mes contarán con la respuesta doble y un partido triple si se unen a la segunda división por un valor de 99 pesos al mes contarán con una respuesta doble y un partido cuátruple mientras que si se unen a la primera división contarán con la respuesta doble y un partido quíntuple de esta manera solamente les faltarían cuatro aciertos para llevarse los mil pesos los ganadores de los mil pesos han sido puros miembros de la primera división por lo cual es la mejor forma de ganarse este premio si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se la resuelvo también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con f con f de fútbol y